¿Qué tal viajeros? Yo soy Tommy y hoy nos encontramos en un nuevo video para este canal de Navegando en Videojuegos. Es cierto, es cierto viajeros, ya han pasado algunas cuantas semanas desde nuestro último video que subimos al canal, que si no me equivoco fue un video de recomendación de Deck para Hearthstone, que si no vieron ese video se los voy a dejar por aquí arribita en un banner. Pero bueno, el punto es que ya estamos de regreso viajeros y es que han pasado muchas cosas últimamente y quiero compartirlas con ustedes, quiero que sepan qué es lo novedoso, qué es lo que va a pasar a continuación. Entonces, pues nada, este video es especial, es un update de todo esto y si quieren conocer qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar, los invito a que vean conmigo el video completo aquí en YouTube. Viajeros, pues bueno, voy a ponerlos en sintonía de qué es lo que ha estado pasando en las últimas semanas. Para los que más o menos saben y me siguen en mi Instagram, que es donde estoy subiendo una foto diario y donde se van dando cuenta de qué está pasando en mi vida, avisé que me estaba haciendo una nueva computadora. Estoy migrando de tener una Mac a ser usuario de PC. Nuevamente yo en el pasado había sido usuario de PC, pero bueno, estoy regresando y decidí armarme una computadora. Esto fue aproximadamente desde noviembre del año pasado. El problema es que estaba tratando de buscar componentes que fueran, digamos que de gama media-alta. Gama media-alta, obviamente para tener una mejor calidad en video, calidad en stream, que la computadora me pudiera correr streams, videos y todo eso y sin ningún problema. Para esto, obviamente seleccioné algunos componentes muy especiales, pero había uno en específico que la verdad es que estaba agotado. O sea, se supone que salía la venta en diciembre del 2020 y se agotó. Se agotó, fue algo muy complicado. Los revendedores han comprado este artículo de PC, que para los que sepan de PC sabrán de que estoy hablando de las tarjetas de video, que teóricamente sale una nueva gama. Lo voy a tratar de manejar como manzanas y peras, o sea, muy sencillo lo que voy a decir. Salen unas nuevas tarjetas de video, un componente de la computadora, en una buena relación en costo-beneficio. Entonces, valía mucho la pena. Y bueno, el punto es que ahí se pueden hacer cosas con esas tarjetas de video como para ganar dinero. Y pues ha sido muy difícil, la verdad, conseguir una buena tarjeta de video a buen precio. Yo dije, no saben qué, me voy a aguantar. Puedo seguir con mi computadora haciendo videos como lo he estado haciendo. Pero llegó un momento donde ya hay que dar el siguiente brinco, el siguiente brinco, viajeros. Y es por eso que me tardé, me tardé algunos cuantos meses, pero hace unas semanas, justo cuando dejé de hacer videos, es porque me llegó, me llegó este artículo que, ojo, si no me equivoco, traté de armar un videíto ahí, que igual mientras estoy hablando les voy a mostrar algunas partes de esto, pero armar una computadora es más difícil de lo que parece. Realmente hubieron muchas personas involucradas en el armado de mi compu, muchos amigos, así que muchas gracias a todos los que participaron en ayudarme a hacer que mi compu sea una realidad, porque hoy ya es una realidad. De hecho, desde esta compu nueva estoy haciendo todo este video, que está cool. Obviamente traté de poner luces y todo el rollo para acomodar todo, pero ya tenemos un nuevo setup, todo, 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 todo. Y, bueno, quiero mostrarles, quiero mostrarles esta cosa. Esta tarjeta de video fue una locura, es una 3070. Esta ya es gama media alta, viajeros, gama media alta. ¿Y por qué dirán, oye, Toby, ¿por qué nos muestran? Porque necesito una tarjeta de este nivel para poder hacer streams y poder correr la gran mayoría de videojuegos que se puedan usar en computadora sin tener ningún problema y no solo poderlos jugar, sino que también poderlos streamear, que es uno de mis objetivos. Se dan cuenta, anteriormente yo nada más hacía cosas, por ejemplo, de Hearthstone o cosas así en stream por la cuestión de mi computadora. Pero ahora con esta hermosura, con esta preciosura, con esta 3070, ya voy a poder streamear más juegos, que eso creo que también va a estar chido. Y voy a poder streamear sin ningún problema, viajeros. Entonces, el primer update es que ya tengo una PC armada, pensado de los componentes para que esto dure unos cuantos años y que, bueno, no me cause la data. Ese sería como el primer update. El segundo update, y que seguramente ya lo vieron por ahí en el título o algo así, es que, viajeros, ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Voy a estar llegando a Twitch, viajeros. Sí, muchos de ustedes me habían dicho que les gusta verme hacer en vivos en Facebook. Pero, ¿qué creen? Ya vamos a llegar a Twitch. Obviamente, todavía estoy en pañales. Soy nuevo completamente en Twitch. Es cierto que cuando empezó navegando, que éramos un podcast, teníamos Twitch, algunos cuantos seguidores, hicimos algunos cuantos en vivos. Pero igual, por una cosa u otra, ya no se siguió. Pero yo tengo este canal que va a volver a nacer de las cenizas, viajeros. Lo vamos a traer a la vida juntos. Entonces, lo primero que les quiero pedir es que en la caja de comentarios les voy a dejar el link a Twitch. Que vayan a seguirme. Ahí vamos a estar haciendo en vivos, obviamente, de Hearthstone y de cualquier juego random que yo de repente me voy a poner a jugar de estrategia, de aventura, de cartas. Porque me gustan mucho los juegos de cartas. Entonces, si un día quieren pasarse a saludar, pues los invito a que se suscriban a Twitch, que le den click a la campanita. No sé cómo se maneja allá. Pero bueno, que me sigan para allá. Para que no se pierda ninguna transmisión en vivo. Todavía no he pensado un canal de días. Posiblemente mantenga los miércoles de 8 a 10 más o menos de la noche, horario de la Ciudad de México, que es cuando los estaba haciendo en Facebook. Ahora los voy a estar haciendo aquí. ¿Qué significa eso, viajeros? Que terminando este video, ustedes lo están viendo en estos momentos, en estos momentos en YouTube, terminando el video, vamos a tener un en vivo directo, estrenando el canal de Twitch con ustedes. Seguramente vamos a estar jugando Hearthstone, campos de batalla, retas, jugar un poquito el AD. A ver qué sale, a ver qué sale. Entonces, terminando este video, vamos a pasarnos para allá. Entonces, por favor, vayan, suscríbanse, síganme, que creo que esa es una de las ventajas y de las cosas por las cuales estoy más emocionado. Porque no solo voy a tener ya un espacio para hacer stream sin problema, voy a tener un espacio para hacer stream de cualquier videojuego, viajeros. Y eso, eso está genial, porque estamos navegando en videojuegos. Entonces, estoy muy emocionado. Y hay otra novedad, hay la tercera novedad que les quiero compartir con ustedes sobre mi vida. Que para los que no sepan, yo estaba trabajando en la Liga de Videojuegos Profesional en la Ciudad de México, que es una liga de torneos de videojuegos. Yo era Community Manager para los torneos de un videojuego que se llama Free Fire, que seguramente alguno de ustedes lo conocerá, para México y para Centroamérica. Pero renuncié, si no me equivoco, hace ya un mes, más o menos. Porque tengo un nuevo trabajo, un nuevo trabajo. Voy a estar trabajando para Ubisoft, viajeros, esta es una novedad, no lo había contado nunca ni en mis redes sociales. Voy a estar trabajando en Ubisoft. Voy a ser el Community Manager Senior. Vamos a estar manejando la cuenta de eSports de Rainbow Six. Un videojuego shooter, que seguramente lo conocen. Por aquí tengo, de hecho, en el fondo una figurita de Rainbow. Porque me va a estar acompañando. Y también les cuento esto. Porque seguramente voy a estar haciendo en algún punto stream de esto, de Rainbow, que no es un juego que yo sea tan pro. Yo soy un jugador más de juegos de estrategia. No estoy diciendo que este no sea de estrategia, me refiero a que este es más como un shooter. Pero ya lo estaré jugando. Seguramente estaremos haciendo algunos en vivos disfrutando de este título de Ubisoft. Entonces, pues nada. Estoy muy emocionado, viajeros, porque viene una nueva etapa en mi vida. Vienen muchas cosas. Y a la par, no quiero dejar de lado navegando y los videos y los streams y todo. Entonces, pues nada. Quería compartir esto con ustedes. Los invito a que me sigan, a que estén conmigo en todas estas locuras. Porque nosotros, viajeros, seguimos en el mundo de los videojuegos. Ya verán, seguiremos trayendo mucho, mucho contenido. Y seguramente ya tendremos un poco más de contenido de Rainbow Six también, ¿no? Pero bueno, eso solo era algo que quería compartirles. Cierro el video. Primera cosa que les compartí, tengo una compu nueva para hacer streams. Segunda cosa muy importante es que estamos llegando a Twitch. De hecho, terminando este video vamos a estar en Twitch. Así que denle click aquí abajo en la caja de comentarios y también aquí en el chat de este lado, o del lado que esté el chat de YouTube. Voy a escribirles otra vez el link. Los veo por allá. Vamos a estar jugando Hearthstone, campos de batalla, retitas. Y bueno, el último es que voy a estar trabajando como el community manager en jefe para la cuestión de esports de Rainbow Six para Ubisoft. Entonces, estoy emocionado, viajeros. Y quiero invitarlos a que me acompañen. Se pasen ahorita un reto conmigo en Twitch. Y nosotros ya seguiremos normalmente trayéndoles videos todas las semanas. También en vivos, que ya estaré avisando de los tiempos, ¿no? Pero mientras, los veo ahorita en unos momentos en Twitch. Viajeros, ahora sí que sin más, espero que todos ustedes se hayan encontrado bien, que todas estas semanas, pues, estén chidos, que no haya ningún problema de salud ni nada. Ya sabemos que el COVID sigue. Es cierto que en algunas partes, por ejemplo, aquí en México, ya están empezando a vacunar, sobre todo a adultos de la tercera edad. Entonces, bueno, espero que por allá, por sus casas, todo esté bien, viajeros. Y ya no hago más largo esto. Ya saben, yo soy Tommy. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirse al canal de YouTube, darle click a la campanita, es muy importante. Y ahora, y ahora también, viajeros, a Twitch. Sin más que decir, viajeros, nosotros ya nos veremos en un momento, en vivo, jugando Hearthstone. Hasta la próxima.